López Morena es una empresa familiar, una empresa con mucha tradición. Se fundó como empresa familiar en 1943, pero fue en 1990 cuando dio un paso cualitativo y cuantitativo. Implantó máquinas modernas, tanto de tetralorí como de envasado en botella, y empezó a vender a nivel nacional. Antes solo vendía en mercados regiones. Gracias por ver el video.